Yo también fui, vivo acá en la esquina, también me entraron, no sé por dónde, porque no sé, no supe, los policías tampoco supieron decirme por dónde entraron. ¿Qué cortadas estamos? En la misma, estamos en la calle Carpón y Flores, 789 es esta, ¿no? Sí. 789. Y también me entraron, me robaron cuatro bicicletas, dos de mi hija, dos de los chicos, me entraron, me llevaron dos garrafas, y nada, a mí nada más. Y el día que le robaron a mi vecino, mi perra ladraba, ladraba, ladraba toda la noche. Yo llamé, dos veces llamé al 911, llamé a las 11 y media de la noche, que tengo en mi celular la llamada, y llamé a las 4 y media de la mañana. No vinieron. ¿Todavía esperando? Todavía estamos esperando. Pero acá no solamente es eso, es la necesidad que queremos que nos corten el pasto, pero tenemos muchas necesidades acá en el barrio. ¿Qué día aconteció el robo de su casa? Y ahora 20 días, más o menos. ¿Hizo denuncias? Hice denuncias, sí. ¿Habrá nada? No, no, nunca. ¿Qué comisaría hizo la denuncia? En la tercera, sí. ¿Piden por desmalezado? Claro, yo llamo, llamo al 47, al 30 y no sé cuánto, que me dan los vecinos de acá, porque yo soy inquilina, no soy propietaria, y llamo, llamo y nunca viene nadie. Pero acá es una boca de lobo, a la noche no se puede estar. Y los chicos que vienen a sustraer las cosas, que no sé si son de este barrio, del otro barrio, de dónde son, se ve que pasan de día ellos mirando, y de noche aprovechan. Vamos a decir que uno duerme audace, porque para meterse en casa ajena a cierta hora de la noche tienen que ser audaces.